Y les recordamos este domingo 13 de marzo 2022 a las 2 de la mañana será el cambio de horario, ya que hace varios años se decretó que el horario de verano en el país entraría en vigor el segundo domingo de marzo. La idea del horario de verano, por sus siglas en inglés DST, se debe a que se busca aprovechar mejor la luz natural del día. También es una manera de garantizar el ahorro energético. En Estados Unidos se implementó por primera vez en el año 1974 y le siguieron varios países. Sin embargo, hoy en día muchas personas no están completamente de acuerdo con esos ajustes y han impulsado mantener el estándar el año entero. Así es que podremos ya aprovechar más la luz del día con ese cambio de horario este domingo. ¿Está listo usted?